Hola a todos, los saludo nueva vez desde esta que es su casa TVNCTV para darle las gracias a todos aquellos que se han seguido sumando a nuestra plataforma y que nos permiten seguir creciendo a pesar de la cantidad enorme de nuevos analistas que han surgido de la noche a la mañana y de nuevos periodistas entre comillas que se creen más sabio que don Rafael Herrera en materia de prensa. Pero nada, a ustedes gracias a los que nos siguen, a los que nos apoyan, a los que nos critican, bienvenidos. Aquí estamos abiertos para compartir nuestros pareceres, nuestras opiniones y escucharlas de ustedes cada vez que nos hacen el favor de darnos estos minutos que abordamos en esta entrega. Hoy quiero abordar un tópico que se ha titulado la apetecible cero impunidad. Esto tiene que cambiar. Es un artículo expuesto en los medios dominicanos por el sociólogo y comunicador, el buen amigo Juan Cruz Trifolio, que dado su importancia, compartimos con ustedes este día aquí en TVNCTV. La apetecible cero impunidad. Esto tiene que cambiar. Lo visto y escuchado durante la recién finalizada audiencia donde se procuró establecer las medidas de coerción a los implicados en diversos actos de corrupción durante el pasado período de gobernanza, encabezado por el licenciado Danilo Medina Sánchez, obliga a replantearnos la necesidad de un nuevo modelo de sociedad en la República Dominicana. Es una muestra evidente de que algo anduvo mal en el manejo de los recursos públicos y que en esa cuestionable y condenable práctica se abrazaron representativos de los diversos sectores sociales, políticos y económicos de la República Dominicana, demostrando no tener miramientos y escrúpulos al momento de procurar continuar saturando sus arcas particulares. Tal experiencia mueve a reflexionar sobre la peculiar manera como, esencialmente, la cúpula política y representativos del sector empresarial dominicano, alejados del pudor, la prudencia y el temor al peso de la ley, han pretendido, además de expoliar el bien público, conducir la sociedad descaradamente a una especie de estercolero de la peor calaña, la pretendida alusión de inocencia y el referente de procurar exhibir cualidades excepcionales como progenitores de familias por parte de varios de los implicados en la corruptela en cuestión, gracias a la vasta experiencia y las responsabilidades que han asumido tanto los miembros del llamado Ministerio Público como el veterano y ejemplarizante magistrado Vargas, árbitro del proceso judicial, no hizo posible la materialización de sus espurios propósitos a pesar de tener como soporte una barra de la defensa integrada por audaces y avesados juristas dominicanos. Con su lógica expositiva, la validez de sus fehacientes pruebas, expuesta con fogosidad, alejada hasta el miedo y abrazada hasta el compromiso ineludible de hacer justicia sin cortapisas, distanciándose del odio y la retaliación, es innegable que tanto la magistrada Jenny Bernice Reynoso como el doctor Wilson Caamacho, por solo hacer referencia a parte del equipo de la defensa de los bienes del Estado, alcanzaron coronarse con el privilegio del reconocimiento de los hombres y mujeres dignos y ejemplarizantes de la nación de Duarte, quienes, y lo vimos todos, ovacionaron estruendosamente su coraje, responsabilidad y gallardía en el rescate y la preservación de los recursos del maltratado y alicaído pueblo dominicano. Igual modo, aunque en otro plano, es de justicia reconocer la prudencia, veteranía y habitual maestría expuesta durante toda la dilatada y pormenorizada audiencia por el experimentado magistrado José Alejandro Vargas, quien, sin necesidad de reprimendas y con una parcimonia icónica, volvió a poner en evidencia su ineludible compromiso y responsabilidades con el uso correcto de la toga, el birrete y el respeto a la solemnidad que implica encabezar un proceso en el sagrado espacio de una sala para administrar justicia, cimentado en el respeto y el amor a la vida y a la patria. A todo lo anterior, es necesario adherir el prudente y aleccionador proceder de la pausada y eficiente doña Miriam Germán, procuradora general de la república, hija de Salcedo, la flor de la patria, quien distanciada del protagonismo y el exhibicionismo, ha asumido su rol jurídico con una responsabilidad paradigmática propia de quienes conocen el mercado y el marcado peso que llevan en sus hombros y en la conciencia los hombres y mujeres que se apegan al precepto de la ley liberado de todo antagonismo y resentimiento social. En todo el esperanzador desempeño expuesto superficialmente, es innegable que ha jugado un papel de gran valía sin injerencia alguna hasta el momento, la anunciada e insistente necesidad puesta de manifiesto por el presidente de la república, Luis Abinader Corona, mandatario de la nación, en procura de que en la república dominicana se establezca y ejecute un genuino régimen de justicia independiente de los demás estamentos del estado dominicano, marcando un interesante e inestimable precedente. En sentido general y sin exageración alguna, todo lo anterior obliga a pensar que en la república dominicana se percibe alagüeñas señales que podrían terminar siendo el preludio del comienzo de la alborada del cambio idealizado y soñado por todos los dominicanos. Se registran palmarios indicadores que inducen a pensar que si bien necesariamente no ha empezado el fin de la codiciada impunidad, por lo menos es prudente concluir en que existen evidentes reflejos sobre un proceso que procura marcar el precedente de dejar establecido responsablemente que al estado se va a trabajar y no a expoliar el bien público sin penalidades contundentes. En esta dinámica acatada y respaldada por diversos segmentos de la población dominicana, vale decir que se envuelve de manera sustancial la urgente necesidad de hacer realidad el cambio sin recurrir a la inducción, al odio, la insidia y la agresión física o verbal, cosa muy común en nuestro país. Sin pérdida de tiempo, la emergencia obliga a continuar en hacer realidad hasta donde sea posible, la apetecible cero impunidad, ejerciendo la aplicación de justicia con amor, porque esto, sinceramente, tiene que cambiar. Créanlo, tiene que cambiar y no hay de otra. Estamos todos esperanzados de que se aplicará la ley a todos aquellos que de una manera u otra se apropiaron de los bienes del Estado y de ser simples descamisados terminaron siendo mega multimillonarios a costa del sudor de un pueblo que pagó con creces 20 años de robo, de acorralamiento, de atraso, de maldad, de mentiras y de engaños. Enhorabuena a la justicia dominicana que se aplique la ley y que pague el culpable. Gracias, gracias por acompañarnos. Será hasta nuestro próximo encuentro aquí en TVNCTV. Recordarles, como siempre, darle a la campanita, darle a seguir, darle a me gusta y compartir este material informativo con todas sus amistades y relacionados para que todos sepan realmente qué está pasando en nuestro país y el mundo. de esta manera le permiten a ellos saber la información de primera mano para que no le cuenten. Dios con todos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!